Andaba perdida de camino pa' la casa caminando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros, volveré a sonreír en la mañana, volveré con lágrimas en los ojos Mirar del cielo y dar la gracia poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar pa' ir creciendo Mirar del cielo y dar la gracia poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprende que tus ojos son mis ojos, que tu piel es mi piel Y en tu oído mi amoroso, en tu sonrisa mi baño, soy parte de tu ser Mirar del cielo y dar la gracia poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar, que mejor caminar pa' ir creciendo Mirar del cielo y dar la gracia poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Colores nuevos, días claros